En Efesios capítulo 1 verso 3 y vamos a leer hasta el verso 4 Efesios capítulo 1 verso 3 y verso 4 es la porción de la palabra que vamos a comentar el día de hoy y queremos poder hacerlo con toda bendición Efesios capítulo 1 verso 3 y verso 4 Gloria al Señor vamos a leer Efesios capítulo 1 verso 3 y verso 4 Cuando usted lo tenga me dice amén Es importante que podamos hermanos siempre traer nuestras Biblias para hacer nuestros apuntes y podamos verificar la palabra del Señor Usted tiene la facilidad de que en la pantalla le ponemos los textos Pero siempre es importante que usted verifique y de fe de la palabra del Señor Efesios capítulo 1 verso 3 dice la palabra del Señor Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo Y su palabra dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Verso 4 dice según nos escogió en el antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Quiero repetirle hermano el verso 4 que es el con el que quiero trabajar en esta noche Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo Para, para que nos escogieron Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Este es el consejo de la palabra del Señor para esta noche Yo quisiera hacer una palabra de oración hermano Siempre seguimos orando, siempre seguimos intercediendo por la salud de nuestra pastora También queremos seguir orando hermano por cada una de las De las peticiones, de los ruegos, de las súplicas Que hay en medio de la casa del Señor Así que si usted tiene una petición de oración Si usted ha venido con alguna necesidad Yo creo que este es el momento para que usted pueda Ahora hermanos, ponerse en unidad Que podamos ponernos en unidad Como un solo cuerpo Para poder orar por cada una de estas peticiones Toda mujer que ora o que profetiza Dice su palabra que se cubra su cabeza Padre que estás en el cielo Señor Gracias te damos en esta hora Por el privilegio que tú nos concedes Mi Dios de poder estar delante de tu presencia En el nombre poderoso de Jesús Señor Prepáranos Prepara todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Pero sobre todas las cosas mi Dios Que prepares nuestro corazón Para poder recibir tu buena palabra Desde ya mi Dios queremos limpiar este lugar Señor que seas tú Que sean tus ángeles Señor Ministrando, que sean tus ángeles Activando nuestra fe Y preparando nuestro corazón Como una buena tierra Para poder recibir tu buena palabra En el nombre poderoso de Jesús Señor Desde ya Si ha preparado esta casa Para poder escuchar tu voz Para poder recibir tu buena palabra Señor Que esta palabra no regrese vacía Que sea Señor como un bálsamo Que sea Señor para poder purificar Para poder limpiar nuestro corazón En el nombre poderoso de Jesús Señor Mira las necesidades Padre Que hay en medio de tu iglesia Mira las necesidades Señor Que hay en cada familia En cada hogar Tú las conoces Tu palabra dice que tú conoces Las necesidades de cada uno de nosotros Las ponemos en tus manos Y te rogamos Que seas tú actuando Que seas tú poniendo tu mano de poder Tu mano de misericordia Señor En esta noche seguimos presentando La vida de nuestra pastora Ninosca de Ponce Señor Actúa Señor poderosamente Sabemos que tu mano de poder Tu mano de sanidad Está actuando sobre su vida Que tu gloria Señor Esa enfermedad Se ha glorificado tu nombre Padre Por sobre todas las cosas Asimismo te damos gracias mi Dios Por la salud Que nos das a cada uno de nosotros Gracias mi Dios Porque nos mantiene Señor saludable Y nos mantiene Señor prestos Para poder continuar desarrollando Obra que tú nos has encomendado Desde ya mi Dios Que sea tu palabra expuesta Con autoridad Con de nuevo Señor En esta noche En el nombre poderoso de Jesús Amén Señor Y amén Fíjese mi amado hermanos Que esta noche Quiero hablarle De la elección eterna Es decir En este pasaje de la escritura De Efesios capítulo 1 Verso 4 hermano Se hace referencia A que fuimos escogidos Fuimos hermano escogido Fuimos seleccionados Desde antes de la fundación del mundo Para que nosotros fuéramos santos Y sin mancha delante de Él Entonces quiere decir Que nuestra salvación El hecho de que usted Y el hermano que está a la par suya Y todos los que estemos en esta noche En este lugar hermanos Estemos en este lugar Es porque nuestra salvación Por así decirlo Ha tenido una prehistoria Si usted quiere Es decir Es importante que podamos entender Hermano De que antes de que naciéramos Desde toda la eternidad Esto siempre lo he recalcado hermano Y siempre quiero dejárselo cincelado En su corazón Que desde antes que nosotros naciéramos Desde aún Desde la eternidad Dios tenía un plan amoroso hermano Que nos englobaba A cada uno de los que estamos En este lugar el día de hoy Y hermano No en general Y de una manera vaga Sino que personalmente Y con todo detalle Dios tiene Un plan para nuestras vidas Ya fue diseñado Fue elaborado hermanos Ya está escrito Entonces quiere decir Que Dios nos escogió Hay una elección eterna Y de eso quiero hablarle El día de hoy Porque hay una elección Pero fue eterna Es una elección hermano Porque nos escogió en Cristo Antes de la fundación del mundo Así como usted lo escuchó Y lo leímos En Efesios capítulo 1 Verso 4 Entonces Quiere decir Que Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 1 Verso 4 Dice hermano Que Él según Nos escogió Entonces quiere decir Que esa palabra Según Habla hermanos En algunas ocasiones Como una evidencia Es como algo hermano De que nosotros Fuimos escogidos De que nosotros hermano Fuimos escogidos Para salvación Hemos sido elegidos Para salvación Entonces Fíjese que Quiero llevarlo a usted Hermano Que nosotros Se llama A nosotros los elegidos Esto es importante ¿Cuántos somos elegidos Por Dios hermano? Si Cada uno de los que estamos En este lugar Hemos sido elegidos hermano Hemos sido elegidos Entonces Es decir Que a nosotros los cristianos Porque Con el hecho De nosotros Aceptar Al Señor Jesucristo Como el único salvador De nuestra vida Entonces Nosotros ya fuimos Hermano Escogidos Fuimos elegidos Entonces Fíjese que importante Esto hermano Mire que Que hermosa bendición Tenemos nosotros Los hijos de Dios Que cuando se Trazó el plan De la salvación Hermano Antes de la fundación Del mundo Se decidió Oiga bien hermano Esto Créame que Debería de ser Algo Que nosotros Lo deberíamos De atesorar En nuestro corazón Porque cuando Se traza El plan De salvación Cuando Nuestro padre Celestial Traza hermano A los que van A ser salvos Entonces viene Y eso sucedió Antes de la fundación Del mundo Se decidió A quienes Hermanos Se iban a ajustar Las condiciones Para que se Convirtieran En hijos De Dios Es decir Mi amado Muchos De verdad Que No No tendré Palabras En esta noche Como hacerles Ver Y transmitirles Esta tremenda Realidad Pero si usted Fue escogido Desde antes De la fundación Del mundo En el plan De salvación Hermano Usted Va a tener Que Continuar Peleando La batalla De la fe Hasta lograr Lo que Dios Trazó Desde antes De la fundación Del mundo Porque El que Comenzó La obra En usted Él la va A perfeccionar Hasta el final De los tiempos Hermano Entonces Quiere decir Que lo que Sucede Muchas veces Es Que el hombre Estoy hablando Hombre En el sentido Hermano En género Masculino Y femenino El hombre Hermano No ha No ha Recibido No ha querido Ser obediente A Dios Y como no ha querido Ser obediente A Dios Entonces Sigue siendo Hijo Hermano Eso ya lo explicamos En alguna ocasión Usted sigue siendo Hijo Usted sigue siendo Un hijo Hermano Pero de repente Lo que se Trastorna Y lo que hace Y lo que hace Que usted Rompa Su relación Con su Padre Celestial Hermano Es Algo Que separa Al hombre De Dios Que tiene un Nombre Que se llama Pecado Entonces Hermano Lo único Que hace Que el hombre Se separe Lo único Que hace Que el hombre Se divorcie De su Padre Celestial Es el Pecado Pero usted Continúa Siendo Hijo Esto es lo Importante Lo que se Trastorna Solamente Es Hermano Lo que se Trastorna Solamente Es la Relación Se rompe Una relación Pero usted Sigue en Condición De hijo Entonces El deseo De Dios Oígame bien Hermano El deseo De Dios Es Que todos Acepten Este plan Ese es El deseo De Dios Dios Hermano Lo que Desea Es que Todos Acepten El plan Para ser Salvo Eso lo dice La palabra Del Señor En primera De Timoteo Capítulo Dos Verso Cuatro Mire lo que Dice La palabra Del Señor Yo quiero Que usted Lo vea Este es El deseo De Dios Hermano Esto es Lo que Dios Desea Dice Primera De Timoteo Capítulo Dos Verso Cuatro Hermanos Primera De Timoteo Capítulo Dos Verso Cuatro Dice El cual Quiere Que todos Los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Entonces El deseo De Dios No solamente Fue El poder Trazar El plan De salvación Para usted No solamente Fue Haberlo Escogido Hermanos Imagínense Que Hermoso Privilegio El que 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 Habíamos Sido Formados En el Vientro De nuestra Madre Hermano Y ahí Dios Nos Escogió Algunos Nos Hermano Nos Tardó En mi Caso Casi Treinta y Nueve Años Hermano Treinta y Ocho Años Para poder Reconocer Realmente Que Era Lo Que Dios Quería Para Mi Vida Entonces Quiere Decir Que Dios Lo Que Quiere Es Hermano Que Cada Uno De Nosotros Aceptemos Ese plan De Salvación Porque Dios Lo Que Quiere Es Que Todos Los Hombres Sean Salvos Dios Desea Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Vengan Al Conocimiento De La Verdad Ese Es El Plan Por Eso Hermano Yo ponía En esta Noche A este Mensaje La Elección Eterna Entonces Mire Mire Que Importante Esto Porque Lo Que Sucede Es Que Como Usted Fue Elegido Como Usted Fue Escogido Y Eso Es Hermano El Plan De Dios Entonces Viene El Diablo Que El Señor Reprenda Y Entonces Quiere Interferir Quiere Interferir Quiere Quiere Quitarle A usted La Bendición De No Lograr Este Objetivo Porque Ese Es El Punto Ese Es Es La 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 Misión Que Él Tiene Apartarlo A usted De Este Deseo De Dios Este Es El Deseo De Dios Esto Es Lo Que Dios Desea Que Todos Los Hombres Sean Salvos Entonces Bien Hermano Como Él Nos Escogió Pero Que Significa Que Nos Escogió Eso Eso es Importante Fíjese Que Yo Creo Que Él Nos Escogió Esa Es Una Elección General Pero También Es Una Elección Individual Hermano Entonces Fíjese Que Pero Él Nos Escogió En Él Oiga Bien Que Significa Que Él Nos Escogió En Él Entonces Significa Que Toda La Vida Espiritual Del Cristiano Se Centra En Cristo Nosotros Hermano Toda Nuestra Vida Tiene Que Estar Centrada En Cristo Hermano Por Lo Que Por Lo Tanto Constituye La Esfera En La Cual Puede Hacerse La Elección La Elección Se Realizó Hermano Dios La Realizó Pero Para Que Cada Uno De Nosotros Nos Centráramos En El Señor Jesucristo Entonces Quiere Decir Que El Que Se Acerca Cristo Es Elegido Para Salvación Todo Aquel Dice La Palabra Del Señor Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Más Con Los Labios Se Confiesa Para Salvación Entonces Quiere Decir Que El Que Se Acerca Cristo El Que Reconoce Al Señor Jesucristo Es Elegido Para Salvación Entonces Por Ejemplo Hermano Imagínense Que Como Se Lo Explico Si Usted Reconoció Al Señor Jesucristo Como Su Único Salvador Usted Fue Elegido Para Hermanos Salvación Es Como Cuando Por Ejemplo Aquí Los Hermanos De Alabanza Viene Un Miembro Nuevo Del Coro Hermano Y Lo Eligen Lo Escogen Porque Es Bastante El Proceso Para Poder Estar En Alabanza Es Un Poquito Largo Entonces Viene Hermano Le Hacen Primero Le Piden Que Pase Corderitos Hermanos Se le Exige Como Un Requisito El Poder Pasar O Seguir El Segundo Nivel De Escuela Disipuladores Cuando Él Se Gradúa De Escuela Disipuladores Entonces Viene Hacer Una Audición Viene Hermano Hacer Una Audición Y Entonces Lo Eligen Ahí Le Notan Si Tiene Hermano Alguna Tonalidad Tiene Algún Timbre De Voz Entonces Lo Eligen Hermano Pero Lo Para Venir A Cantar Hermano No Va Venir Él A Solo Estar Parado Verdad Estar Viendo Allá Los Demás No Si Lo Escogieron Es Para Poder Venir A Cantar Entonces De Igual Manera Hermano Es La Elección Eterna Si Nos Eligieron Es Para Que Nosotros Seamos Salvos Hermano Si Nos Eligieron Si No Entonces Esta Elección Eterna Lo Que Me Habla Es Que Me Eligieron Pero Para Salvación Entonces Hermano Quiere Decir Que Si Usted Está En Cristo Ya No Hay Otra Elección Arbitraria Usted Es Salvo Usted Es Salvo Hermano De Usted Depende Si Usted Se Divorcia De La Relación Que Tiene Con El Señor Jesús Ya Es Algo Personal Suyo Pero Usted Fue Salvo Entonces Hermano Quiere Decir Que El Propósito De Dios Es Salvar A Todos Los Que Por La Fe Aceptan Al Señor Jesucristo Como Su Redentor Es Es El Gran Propósito De Dios Salvar Hermano A Todos Los Que Por Fe Aceptan Al Señor Jesucristo Como El Señor De Su Vida Como El Redentor De Su Vida Ahora Entonces Pero Eso Sucedió Dice La Biblia Que Eso Sucedió Antes De La Fundación Entonces Hermano Quiere Decir Que El Plan De La Salvación Fue Trazado Antes De La Fundación Del Mundo Mire Que Hermoso Es Entonces En Ese Momento Dios Se Propuso A Salvar A Todos Aquellos Que Aceptan Su Plan Si Usted Aceptó El Plan De Salvación Entonces Dios Se Propone Hermanos Continuar Con Ese Plan Pero Entonces Para Que Hermanos Y eso Lo hicieron Antes De La Fundación Del Mundo Para Que Porque Yo Tengo Que Ser Santo Hermano Dice La Biblia Que Ser Santo Es Reflejar La Imagen Divina Es decir Hermano Porque Dios Es Santo Entonces Dios Quiere Que Nosotros Reflejemos La Imagen Divina Dios Quiere Que Nosotros Nos Apartemos Porque Fuimos Escogidos Hermanos Nos Escogieron Para Reflejar La Imagen Divina De Dios Para Que Nosotros Hermanos Podamos Tender Una Vida Apartada De Contaminación Que Hay En Este Mundo Hermano Tan Convulsionado Entonces Quiere Decir Mi Amado Porque El Señor Dice Porque Está Escrito Ser Santos Porque Yo Soy Santo Dice El Señor Cuanto Decimos Amén A eso Hermano Entonces Mire Como Viene El Proceso Me Escogen Hermano Para Poder Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Ser Santo Ahora El Propósito Del Plan De Salvación Es Restaurar La Imagen Divina En El Hombre Ese es El Propósito De La Salvación Hermano Que Nosotros Podamos Reflejar La Imagen Divina En Mi Vida Para Que Muchos Puedan Acercarse Al Señor Para Que Muchos Puedan Mi Amado Venir A Glorificar Y Exaltar El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Entonces Eso Es Reflejar La Imagen Divina Pero Dice Que Tiene Que Hacerse Sin Mancha Hermano Y Entonces Quiere Decir Que Esa Palabra Sin Mancha Esa Palabra Es Una Palabra Que Se En Diccionario De La Concordancia Strong Hermano Y Entonces Lo Que Dice Es Sin Mancha Sin Culpa Es decir Esa Palabra Sin Mancha Lo Que Significa Sin Culpa Es La Palabra En El Griego Que La Palabra Amomo Y Esa Palabra Amomos Es La Palabra Número 299 Según La Concordancia Strong Y Entonces Hermano Es Como Que Usted Todos Los Que Estamos En Este Lugar Hermanos Salvo Que Usted Haya Nacido En Un Hacer Cristiano De Alguna Manera Fuimos Alguien Que Tuvimos Hermano Cosas Desagradables Delante De Dios Pero En Su Misericordia Dios Nos Saca De Ese Lodo Cenagoso Nos Da La Bendición De Poder Ser Hijo De Dios Hermano Pero Ya No Hay Culpa Ya Sin Mancha Nosotros Hermano No Hay Ningún Pasado Que Nos Puede Estar Atormentando Todos Los Días Sabe Por Qué Porque El Sacrificio Ya Lo Hicieron De Una Sola Confiese Con Todo Mi Corazón En Un Arrepentimiento Que Estoy Arrepentido Hermano Que Estoy Convencido Y Arrepentido Que Lo Que He 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 En Mi Vida No Le Ha Sido Agradable Al Señor Entonces Dice El Señor En Amado Que Si Yo Confieso Y Me Aparto Entonces Alcanzo Misericordia Entonces Eso Es Sin Mancha Tal Vez Hermano Me Revolqué En 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 El Pecado Tal Vez Hermano Hice Cosas Desagradables Para Señor Y Que El Diablo Que Señor Lo Reprenda Te Quiere Acusar Entonces Sabe Que Dígale Usted Yo Fui Escogido Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Ser Santo Y Para Ser Sin Mancha Así Que Diablo Mentirosa Ya No Tienes Nada Que Estarme Acusando Porque El Único Que Me Acusa Eres Tú Mi Padre Celestial Ya Me Perdonó Porque Él Me Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo Entonces Hermano Podemos Podemos Continuar Peleando La Batalla De La Fe Entonces Hermano Quiere Decir Que Esta Palabra Amomos Es Utilizada En El Nuevo Testamento Para Describir El Perfecto Sacrificio De Nuestro Señor Jesucristo Mi Amado Y Eso Es lo que Aparece En Hebreos Capítulo 9 Verso 14 Hebreos Capítulo 9 Verso 14 Dice La Biblia Dice Cuanto Mala Sangre De Cristo El Cual Mediante El Espíritu Eterno Se Ofreció A Si Mismo Sin Mancha A Dios Limpiará Vuestras Conciencias De Obras Muertas Para Que Sirváis Al Dios Vivo Mi Amado Hermano Yo le Tengo Una Buena Noticia Usted Hoy Sabe Que Mi Amado Si Nosotros Estuvimos Mi Amado En Obras Muertas Tal Vez El Pecado Nos Alcanzó Sabe Que Hubo Un Sacrificio Hermano Hubo Un Sacrificio La Sangre De Cristo Dice La Palabra Del Señor Mi Amado Hermano Me Va Limpiar Mi Amado Sabe Que Ya No Tengo Por Qué Acusarme De Lo Que El Enemigo Me Permitió Que Pudiera Ser Entonces Hermano La Sangre Preciosa De Cristo Como Un Cordero Y Sin Mancha Y Sin Contaminación Nos Da El Privilegio De Que Nosotros Podamos Ahora Entrar Confiadamente Hermano Al Trono De Su Gracia Que Usted Venga Pero Con Un Corazón Contrito Y Humillado A Derramar Su Alma A Sabe Que A Reconocer Mi Amado De Que De Dios En Su Misericordia Yo Quiero Que Usted Entienda Que Hay Una Elección Eterna Hermano Usted Es Un Hijo De Dios Lo Que Tal Vez Pasó Fue Que Hubo Una Separación Ha Habido Un Divorcio Mi Amado Pero Sigue Siendo Hijo Pero Lo Único Que Dios Quiere Es Confesar Hermano Que Confesemos Con Nuestro Labio Que Nos Arrepintamos De Todo Corazón Que Le Pidamos Hermano Que Dios Extienda Su Mano De Misericordia Sabe Por Qué Porque La Elección Fue Eterna Dios No Es Hijo De Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Si Él Escogió A Usted Y Pelee La Batalla De La Fe Porque Usted Estará Conmigo En El Cielo Alabando Glorificando Al Padre Eterno Hermano Para Una Eternidad Mi Amado Entonces No Se Deje No Se Deje Quitar La Bendición Porque De Una Vez Y Para Siempre Dios Hermano Nos Escogió Es Un Privilegio Hermano Entonces Mire Esa Sangre Preciosa Hermano Es Hermano Hubo Un Pago Definitivo Por Nuestras Vidas Usted Y Yo Somos Pertenencia Hermano De Nuestro Señor Jesucristo Le Pertenecemos A Él Somos De Cristo Hermano Entonces ¿Sabe Qué? Pero Solo La Sangre De Cristo Puede Redimir Nos Del Pecado Solo Esa Sangre Preciosa Mi Amado Que Fue Derramada En Esa Cruz Del Calvario Es La Que Nos Puede Redimir Del Pecado Entonces Yo Tengo Que Entender Que Hubo Un Plan Eterno Para Mi Vida Entonces Hermano Quiere Decir Que Hubo Una Elección Eterna Entonces Yo Quiero Entrar Hermano Nuevamente Al Mensaje Porque Hubo Una Elección Eterna Para Cada Uno De Los Creyentes Para Cada Uno De Los Que Está Aquí Hubo Una Elección Eterna Entonces Quiere Decir Hermanos Que Hubo Una Predestinación Hubo Una Preparación Del Espíritu Santo Para Que Todas Las Cosas Convergiesen En Favor Nuestro Imagínense Hermano Yo Se Lo Digo Por Mi Provia Experiencia Mi Amado Mi Familia Hermano Por Parte De Mi Abuelo Era Una Persona Que Predicaba La Palabra Del Señor Hermano Quieras Él Era Un Servidor Del Señor Jesucristo Porque Él Era Hermano Era Como Se Ponía Como Es Que Le Llamaban A Esto Era Expositor De La Palabra No Se Como Es Que Se Llaman Hermano Allá Donde Usted Asistía Antes Aquella Religión Que Usted Asistía Antes Entonces Hermano Mi Madre De Alguna Manera Influenció En Que Su Servidor Tuviera Temor De Dios Calaron Mi Corazón Hermano Me Mostró Siempre Las Buenas Costumbres La Conducta Hermano El Respeto Al Derecho Ajeno El Respeto A Los Mayores Hermano Todavía Se Podía Uno Poder Guardar En Integridad Pero Mi Mamá Conoció Al Señor Ella Asistía A una Iglesia Lloraba Y Tercedía Por Su Pastora Pero Tuvieron Que Pasar Muchos Años Para Que Me Tocara A mí Llegar A los Pies Del Señor Pero Hermano Sabe Por qué Porque Hubo Una Elección Eterna Entonces Todas Esas Cosas Todas Esas Cosas Toda Esa Predestinación Hermano Convergieron Para Nuestro Favor No Sé Cuántas Personas Tuvieron Que Doblar Rodillas Para Que Usted Este Aquí En Esta Casa El Día De Hoy Hermano Créame Que Algunos Que No Quieren Hermano Les Cuesta Hermano Nos Cuesta Muchas Veces Cuando Cuando No Conocemos Al Señor Jesús Reconocer Que Este Es el Camino Que Este La Verdad Y Que Esta La Vida Pero Mire Lo Que Dice Efesios Capítulo 1 Verso 11 Porque Esto Es Importante En Efesios Capítulo 1 Verso 11 Dice La Biblia En Él Así Mimo Tuvimos Herencia Habiendo Sido Predestinados Conforme Al Propósito Del Que Hace Todas Las Cosas Según El Designio De Su Voluntad El Verso 12 Es el Que Me Llama La Atención Dice A fin De Que Seamos Para Alabanza De Su Gloria Nosotros Los Que Primeramente Esperamos En Cristo Quiere Decir Que Usted Yo Mi Amado Todas Las Cosas Habida Una Preparación Hermano Del Espíritu Santo Para Que Todas Las Cosas Convergen En Favor Nuestro Entonces Finalmente Hermano En Un Día De Nuestra Biografía Concreta Se Produjo Un Llamamiento De Repente Puede Ser Que Ese Día De Llamamiento Sea Este Día Para Usted Entonces Hermano En Un Día Se Hubo Un Llamamiento Eficaz De La Gracia De Dios Que Tuvo Como Resultado Hermano Nuestra Regeneración Espiritual Y Nuestra Conversión Y Desde Ese Día Cuando Usted De Alguna Manera Usted Confesó Al Señor Jesús Como El Único Salvador De Su Vida Entonces Hermano Ahí Se Operó Un Milagro Entonces Antes De Tratar El Proceso De La Conversión Hermano Entonces Nosotros Andamos Muertos En Nuestros Delitos Y Nuestros Pecados Pero Ahora Mi amado Ahora Estamos En el Llamamiento De Dios Ahora Hermano Me doy Cuenta De Cuánto Tiempo Perdí Cuánto Me hubiera Gustado Mi amado Hermano Que Me hubieran Dado Una Consejería Matrimonial Cuánto Me hubiera Gustado Que Me hubieran Hermano Siempre Conducido A Servir Al Señor Con Todo Mi Corazón Entonces Quiere Decir Que Hubo Una Elección Divina Mi Amado Hubo Una Elección Divina Entonces Quiere Decir Hermano Que Esa Elección Divina Si La Pudiéramos Definir Si Yo Pudiera Definir Esa Elección Divina Yo Ponía Que Es El Acto Eterno De Dios Por El Cual Hermano En su Soberanía En su Benevolencia Y Sin Atender Ningún Mérito Previsto Que Yo Pude Haber Hecho Hermano O Que Yo Hubiera Podido Haber Realizado Me Escoge Hermano Entre Una Gran Cantidad De Personas Una Gran Cantidad De Pecadores Para Que Yo Llegar A Ser Hermano Por Su Gracia Por El Poder De Su Santo Espíritu Y Por End Hermano Voluntariamente Poder Ser Hermano Un Siervo Del Señor Jesucristo Porque Él Me Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo Entonces Quiere Decir Que No Podemos Describir Hermano Es Un Acto La Elección Eterna Es Un Acto Soberano Donde Vemos El Amor De Dios Porque Yo No Tuve Ningún Mérito Hermano Para Poder Estarle Predicando A usted Acá Usted No Tuvo Ningún Mérito Mi Amado Hermano Para Estar En Esta Noche Recibiendo La Palabra Del Señor Es Un Acto Soberano Es La Benevolencia Es El Poder De La Gracia De Nuestro Padre Celestial Que Le Permite A usted Y A mí El Poder Estar Escuchando Esta Palabra El Día De Hoy Entonces Mire Que Hermoso Esa 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 Quiere Decir Que Hay Muchos Conceptos Esa Palabra Esa 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 Puede Ser Elegir O Elegido Esa 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 Hermano O puede Ser Alguien Que Va a Ser Para Ser Hermano Hay Dos Execciones De esta Palabra Elegir Y Esa Dos Execciones Que Aparecen Hermano Es El Verbo Eclego Y El Participio De este Verbo Que es Ecleptos Que es Elegido Entonces Puede Ser Elegir O Puede Ser Elegido Hay Varios Pasajes En la Biblia Que Hablan De Esto Hermano Entonces Fíjese Que Esta Palabra Elegir Mire Lo Lo veo Hermano En el Pasaje De El Evangelio De Marcos En el Capítulo Trece Verso Veintisiete Entonces Mire Acompáñeme En Marcos Capítulo Trece Verso Veintisiete Dice Mire Que Hermosa Esta Palabra Porque Usted Puede Ser Elegido O Puede Ser Para Elegir Entonces Dice Entonces Enviará Sus Ángeles Y Juntarán A todos Sus Escogidos De Los Cuatro Vientos Desde El Extremo De La Tierra Hasta El Extremo Del Cielo Entonces Quiere Decir Hermano Que Si Usted Es Elegido Se Va A Cumplir Esta Palabra Ángeles Vendrán Hermano De Los Cuatro Vientos Del Norte Del Sur Del Este Y Del Oeste Para Poder Congregarlo Para Poder Mi Amado Hermano Ser Un Elegido De Dios Que Le Parece Si Usted Es Elegido Hermano De Donde Usted Este Usted Va Un Día Va Buscar La Presencia De Dios Y Va Glorificar El Nombre De Dios Para Toda En Eternidad Hermano Eso Es lo Que Dice La Biblia Marcos Capítulo 13 Verso 27 Hermano Entonces Enviará Sus Ángeles Sabe A Saber Que Ángel Fue Que Lo Trajo Oye Que Usted Pudiera Ver El Plan Que Dios Tiene Para Su Vida Usted Si Usted Es Una Persona Elegida Hermano No Importa Si Usted Se Mete Debajo Del Mar De Ahí Lo Sacarán Si Usted Se Mete Debajo De Una Roca De Ahí Lo Sacarán Si Usted Se Va A La Cumbre De Una Montaña De Ahí Lo Bajarán Hermano Pero Si Usted Elegido El Plan De Dios Se Cumplirá En Su Vida Porque Ya Fue Predestinado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Mi Amado No Se Quite La Bendición Que Dios Tiene Para Su Vida Entonces Mire Esto Es Importante Hermano Lucas Capítulo 18 Verso 17 Entonces Donde Este En El Norte En El Sur En El Este En El Oeste Usted Elegido Dios Tiene Un Plan Para Su Vida Mire Lo Que Dice Lucas Capítulo 18 Verso 7 Lucas Capítulo 18 Verso 7 Mire Hermano Mire Lo Que Dice Y Acaso Dios No Hará Justicia A Sus Escogidos Que Claman A El Día Y Noche Se Tardará En Responder Les Hermano Dios Va Va Hacer Justicia Deje Todo En Las Manos De Dios Porque Dios Si Usted Es Escogido Lucas Capítulo 18 Verso 7 Deje Que Dios Se Encargue De Hacer Justicia Si Mi Amado Y Acaso Dios No Hará Justicia A Sus Escogidos A Sus Elegidos Hermano Sabe Por Qué Porque Hay Una Elección Eterna Entonces Yo Tengo Que Creer Mi Amado Que Usted Como Escogido Usted Como Elegido Usted Como Una Persona Que Reconoció Que Usted Es Un Hijo De Dios Porque Confesó Con Su Labio Que Jesús Es El Hijo De Dios Entonces Hermano Dios Hará Justicia Usted Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Clamar Pedirle Al Señor Su Misericordia Porque Él Tendrá Justicia Hermano Mire Se Tardará En Responderles De Ninguna Manera Mire Sabe De Repente A usted Alguna Vez Se Le Puede Pasar Que Dios Demora En Responder Pero Dios No Está Demorando Dios Está Obrando En Usted Dios Está Haciendo La Obra En Usted Entonces Yo Quiero Que Vean Algo Hermano Dios No retarda Su promesa Mi Amado Dios No retarda Su promesa Pero Al mismo Tiempo No quiere Que Ninguno Perezca Segunda De Pedro 3 9 Dice Acompáñeme Yo quiero Que usted Lo vea Que a mí El tiempo Me va Avanzando Hermano Segunda De Pedro 3 9 Dice El Señor No retarda Su promesa Según Algunos La tienen Por Tantanza Sino Que es Paciente Para Con Nosotros No Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Entonces Hermano Yo quiero Que usted Vea Esto Ahora Porque Tal vez Usted Está Diciendo Pero Cómo Cómo Voy a Ser Yo Elegido Si Dios Está Tardando Su Promesa Aquí Dice El Señor No Retardará Su Promesa Tal Vez El Diablo Que El Señor Reprenda Está Poniendo En usted Esos Pensamientos Hermano Pero Dios Es Sino Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Entonces Para poder Hermano Disfrutar De la Bendición De este Llamamiento Eterno De esta Elección Eterna Sabe Que Es Lo Que Pide Dios Que Haya Un Genuino Arrepentimiento En Mi Vida Que Haya Un Genuino Arrepentimiento Y Que Yo Pueda Confesar Que Tal Vez Hermano Me Divorcié Se Perdió La Comunicación De repente Con Dios Pero Dios No Tarda Dios Es Paciente Dios Te Sigue Esperando Dios Te Sigue Esperando Mi Amado Hermano Dios Te De la Elección Eterna Que Dios Hizo Desde Antes De La Fundación Del Mundo Entonces Quiere Decir Mi Amado Que Tal Vez Es Que Ahora Te Todavía Entonces Hermano Quiero Llamarlo Quiere Decir Que Vuelvo A La Carga En Efesios Capítulo Uno Verso Once Y En Efesios Capítulo Uno Verso Once Dice En Él Así Mimo Tuvimos Herencia Habiendo Sido Predestinados Con Formar Propósito Del Que Hace Todas Las Cosas Según El Designio De Su Voluntad Paremos Un Momentito Quiere Decir Hermano Que Hermano Esto Es Quiere Decir Que Nosotros Tenemos Una Herencia Hermano Esto Es Importante Que Yo Lo Quiera Ver Es Algo Impartido Yo Quiero Que Usted Vea Este Pasaje De La Escritura Usted Y Yo Tenemos Herencia Hermano Es Algo Impartido Mire En Él Así Mimo Tuvimos Herencia Es Algo Impartido Por El Llamamiento Al ser Humano Es Algo Hermano Es La Meta O El Propósito Para La Vida Es 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 Esta Última Conotación Que Usted Ve Aquí Hermano Es Que Nosotros Tuvimos Una Herencia Cada Creyente Se Se Haya En En Posición De Herencia Por Medio De La Promesa Es 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 Tiene Tiene Esto dice Efesios Capítulo 1 Verso 5 Efesios 1 1 5 Dice En Amor Habiéndonos Predestinado Para Ser Adoptados Hijos Suyos Por Medio de Jesucristo Según El Puro Efecto De Su Voluntad Quiere No sé Si Usted Ha Perdido Esta Esta Bendición Hermano Pero Yo Quiero Decirle Que Usted No Solamente Participa De Una Lección Eterna Usted No Solamente Hermano Lo Escogieron De Entre Una Gran Cantidad De Pecadores No Solamente Lo Escogieron Desde Antes De La Fundación Del Mundo No Solamente Lo Escogieron Hermano Para Estar Solo Para Ser No A usted Lo Escogieron Para Estar Hijo Entonces Hermano Esta Herencia Es En Cristo Entonces Esa Herencia Nosotros La Obtenemos Porque El Señor Jesucristo La Compró Por Medio De La Sangre Hermano Entonces Sabe Por qué Porque Fuimos Predestinados Entonces Quiere Decir Que Fuimos Hermano Definidos De Antemano Nosotros Solo Venimos A Compartir Lo Que Hermano Ya Dios Ya Planificó Para Nuestra Vida Entonces No Se Deje Quitar La Bendición Que Dios Tiene Para Su Vida Sabe Que Mi Amado Hermano Prosígase A la Meta Continúe Hacia Adelante Que Ningún Desánimo Que Ninguna Obra De Las Tinieblas Que Ningún Pensamiento Contrario Que Ninguna Obra Del Diablo Que El Señor Reprenda Lo Aparte De La Bendición De Estar En Cristo Jesús Hermano Usted Tiene Que Continuar Porque El Que Comenzó La Obra En Usted La Va Perfeccionar Usted No Se Debe Dejar Acusar Usted Lo Que Tiene Que Seguir Es Proseguir Hermano Levantar Su Cabeza Mirar Hacia El Cielo Y Proseguir Sabe Por qué Porque La Victoria Al Final De Los Tiempo Será Nuestra Y Podemos Estar En Una Eternidad Alabando Glorificando Exaltando El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Mi Amado Sabe Por qué Porque Usted Fue Elegido Hay una Elección Eterna Hermano Que Se Tuvo Que Haber Hecho Miren A mi El Tiempo Me Apanzó Y Yo Quiero Ser Bien Cuidadoso Hermano Porque Usted Tiene Que Ir A la Escuela Mañana Con Sus Hidros El Apóstol Hermano Pablo Nos Predestinación Es con El Propósito De Recordarnos Que La Herencia No Se Tiene Por Accidente O Por Casualidad Hermano La Herencia Se Obtiene Cuando Usted Está En Armonía Con El Propósito De Dios Con El Propósito Predestinado Que Dios Tuvo Para Subir Yo Sé Que Esta Es Una Enseñanza Hermano Pero Yo Quiero Con La Ayuda Del Señor Ministrar La Palabra del Señor Yo Le Voy A Pedir Que Me Regale Unos Minutitos Más Tenemos Buen Tiempo Yo Quiero Ser Respetuoso Ahora Con Este Día Martes El Viernes Tal Bien Los Extendemos Un Poquito Pero El Día Martes Quiero Ser Bien Respetuoso Hermano Quiero Que Usted Me Deje Unos Minutitos Para Poder Ministrar Esta Palabra El Día De Hoy Sé Que El Calor Nos Apremia Hermanos Pero El Hecho De Que Dios Actúe De Acuerdo Con Su Voluntad Y No De Acuerdo Con La Voluntad Del Hombre Eso Me Proporciona Seguridad Eso Hermano Me Da A Mi La La Seguridad Porque La Voluntad Humana Es Vulnerable Y Es Impredecible Pero En Esta Noche Yo Quiero Poder Pedirle A Usted En El Nombre Poderoso De Jesús Sabe Por Qué Porque Los Hombres Muchas Veces Desafían Los Hombres Y Las Mujeres Muchas Veces Cuestionan Los Actos De Dios Hasta El Caso De Atreverse Atribuir La Misma Mutabilidad Propia Del Género Humano Olvidando Mi Hermano Hermano Que Cada Acto Divino Está Respaldado Por La Perfección Y El Amor Infinito De Dios En El Nombre Poderoso De Jesús El Señor Quiere Hoy Como Dice Su Palabra Vestidos Pues Como Escogidos De Dios Si Lo Dice Colosenses Capítulo 3 Verso 2 Yo Quiero Dejarles Cincelado En su Corazón Mi Amado Hermano Y Mi Amada Hermana Que Usted Es Un Escogido De Dios Y Dice Colosenses 3 12 Vestidos Pues Como Escogido De Dios Santos Y Amados De Entrañable Misericordia De Benignidad De Humildad De Mansedumbre Y De Paciencia Verso 13 El Verso 13 Dice Soportándonos Unos A Otros Y Perdonándonos Unos A Otros Si Alguno Tuviera Queja Contra Otro De La Manera Que Cristo Os Perdonó Así También Hacerlo Vosotros En el Nombre Poderoso De Jesús En el Nombre Poderoso De Jesús Yo Quiero Hacer Dos Llamados En Esta Noche Quisiera Primeramente Llamar Aquella Persona Que Tal vez Ha Venido A Esta Congregación Y Hoy Ni Tiene La Menor Idea Como Llegaste A Este Lugar A Esta Casa De Oración Pero Hoy A Través De La Palabra Espero Que Dios Te Haya Dado Respuesta Es Porque Dios Te Ha Elegido Hay Una Elección Eterna Hay Una Elección Eterna En 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 Nombre Poderoso De Jesús Hubiera En Medio De Nosotros Alguna Persona Que Ha Venido A Esta Congregación Y Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Porque Siempre Tienes Que Dar Gracias A Dios Tienes Que Dar Gracias A Dios Porque Dios Te Ha Escogido Desde El Principio Para La Salvación Pero Eso Solo Se Logra Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Iglesia Orando Yo Te Pido Iglesia Sé Que Es Una Muy Buena Noche Es Una Noche Donde Muchos Vendrán A La Palabra Y Al Acercamiento Del Señor Solo Te Ruego Que Si Tú Tienes Si Te Vas A Mover Es Porque Tienes Hermano Alguna Actividad Que Desarrollar Por Lo Contrario Te Pido La Mayor Quietud Porque Este Es El Momento Más Especial Este Es El Momento Más Crucial De Esta Noche Hubiera También Algo Otra Persona Vida El Señor Jesús La Elección Eterna Ha Llegado Hoy A Tu Vida Tienes Que Dar Gracias A Dios Porque Tú Eres Un Amado Del Señor Jesús Él Te Escogió Desde El Principio Pero Te Escogió Para Salvación Mediante La Santificación Del Espíritu Y Todo Eso Se Va A Ocupar Por Medio De La Fe Y Por Medio De La Verdad Y Dios Te Está Llamando Por Medio De Esta Predica Por Medio De Este Evangelio Para Que Tú Puedas Alcanzar La Gloria De Nuestro Señor Jesucristo En El Nombre Poderoso De Jesús Si Hubiera Tan Solo Alguna Persona Más En Medio De Nosotros Que Quisiera Dar Fe De Que Dios Te Ha Escogido Como Hijo Que Dios Propuso En Su Plan Divino Que Tú Vinieras En Esta Noche A Esta Casa De Ración Para Poder Entregar Tu Vida Al Señor Jesús Yo Te Invito Que Te Pongas En Pie No Te Resista De Qué Manera Más Quieres Que Dios Te Hable Dios Te Ha Hablado De Muchas Maneras Dios Te Ha Proporcionado Las Convergencias Para Que Enorme Al Propósito Eres Escogido De Dios En El Nombre Poderoso De Jesús Voy A Hacer El Segundo Llamado Tal Vez Eres Alguna Persona Que Ya Conoce Del Señor Jesús Sabes Que Esta Palabra Hoy Has Encelado En Tu Corazón Sabes Que Dios Te Hablado Sabes Me Puedo Atrever A Decirte Que Hasta Retaste Al Señor Y Le Dijiste Señor Quiero Que Me Hables Sabes Le Dijiste Al Señor Si Realmente Quieres Que Yo Regresa Hábleme A Ti Te Llama El Señor Tú Que Le Probaste Tú Que Le Dijiste Señor Háblame A Ti Te Llama El Señor Solo Ponte En Pie Porque Habrá Fiesta En Los Cielos Hay Fiesta En Los Cielos Cuando Un Pecador Se Arrepiente Cuando Tú Reconoces Que La Elección Ha Sido Eterna Para Tu Vida En El Nombre Poderoso De Jesús Si Tú Eres Esa Persona Que Necesita Reconciliarte Dios Le Bendiga Hay 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 Persona Más Iglesia Orando Iglesia Intercediendo No Importa Este Es El Momento Más Importante De Nuestra Vida En El Nombre Poderoso De Jesús Hubiera Tan Solo Alguna Persona Más Que Quisiera Reconciliarse Con El Señor Jesús Hubiera Alguna Persona Más Que Quisiera Entregar Su Vida Al Señor Jesús Este Es El Momento Iglesia Yo Te Ruego No Te Pongas En Un Espectador Más Pídele Al Señor Ruega Hoy Para Que Dios Toque Los Corazones Para Que Dios Toque Las Vidas Para Que Dios Toque A Cada Uno De Los Que Han Entrado A Este Lugar Hoy Para Poder Reconocer Al Señor Jesús Como El Único Salvador De Su vida En el Nombre Poderoso de Jesús Hubiera tan Solo Alguna Persona Más Que Quisiera Tomar Esta Elección Eterna Que Quisiera Decirle Al Señor Jesús Señor Gracias Gracias Padre De La Gloria Porque Señor Me has Escogido Aún Cuando Yo Me he Querido Apartar Aunque Yo he Querido Separarme Aunque Yo he Querido Alejarme De Ti Siempre Me Hablas Siempre Me Tienes Señor Y Me Hablas Con Brazo De Amor En El Nombre Poderoso De Jesús Solo Te Ruego No Endurezcas Tu Corazón Eres Sigue Siendo Hijo Sigue Siendo Hija Siempre Siempre Dios Quiere Para Ti Lo Mejor En El Nombre Poderoso De Jesús Si hubiera Tan Solo Alguna Persona Más Si hubiera Tan Solo Alguna Persona Más El Tiempo Se Nos Avanzó Pero No Me Puedo Ir De Este Lugar Sin Que Porque Dios Quiere Algo Maravilloso Para Tu Vida Dios Quiere Algo Sobrenatural Solo Cree Solo Dígale Señor Yo Confieso Con Mis Labios Que Me había Distanciado Me había Apartado Señor Pero Tu Misericordia Es Nueva Tu Misericordia Es Grande Nuevo Son Señor Tus Misericordia Cada Día Aquí Estoy Señor Aquí Estoy Actúa Señor Transforma Esa sangre Derramada Es la que Ahora Mi amado Hermano Es Ese Espíritu Santo El que Te está Tocando Tu corazón Es el que Está Poniendo Ese deseo De que Tú te Pongas En pie No te Resistas Solo Ríndete A sus Pies Y dile Señor Aquí estoy Padre Aquí estoy Señor En el Nombre Poderoso De Jesús En el Nombre Poderoso De Jesús Ese acto Eterno El llamamiento Y la elección Eterna Es el Acto Eterno De Dios Que en su Ensoberanía En su Benevolencia Sin atender Ningún mérito Previsto Que tú Hayas Hecho Él te Escoge Hoy Él te Escoge En esta Noche Dios Le bendiga Hay una Persona Dios Te Bendiga En el Nombre Poderoso De Jesús Iglesia Orando Un momentito Más Sabes Puedo Percibir Que todavía Hay más Personas En medio De Nosotros Si tú Eres Esa Persona Que Necesitas Hoy Ponerte En pie Y pedirle Al Señor Que toque Tu corazón Yo invito Hoy Que te Pongas En pie En el Nombre Poderoso De Jesús No te dejes Acusar Más No te dejes Acusar La benevolencia El amor Y la bondad De nuestro Padre Celestial Está sobre tu vida Hoy En el Nombre Poderoso De Jesús El Señor Quiere Que llegues A ser Propiedad Especial De Él Que por la Gracia De su Espíritu Santo Hoy Participes De la Salvación Eterna Que Dios Tiene Preparada Para sus Hijos En el Nombre Poderoso De Jesús Sabes A un Corazón Contrito Y humillado Dios No lo Mira De lejos Es el Poder De su Espíritu Santo El que Está Tocando Tu corazón Hoy No te Resista No te Resista Sabes Yo sé Que estás Peleando Sé Te entiendo Estás Peleando Pero Por qué No abres Tu corazón Por qué No le Permites Al Padre De la Gloria Que Él Transforme Tu Vida Por qué No Permites Al Espíritu Santo Que Él Sea El Que Cambie Toda Tu Manera De Actuar Tu Manera De Pensar Solo Ponte En Dios Le Bendiga Hay Hay una Persona Dios Le Bendiga Que Bueno Es el Señor Que Bueno Es el Señor Iglesia Esta es Una Noche Sabe Para Que Para Poder Pedirle Al Señor Que Dios Pueda Tocar Sus Corazones Sabe En El Nombre Poderoso De Jesús Yo No sé Si hubiera Alguien Más Pero Esta es Una Muy buena Noche Para Poder Porque No Dejas Que El Espíritu Toque Tu Corazón Si Tú Eres Esa Persona Yo Te Invito Que Te Pongas En Pie Porque Dios Te Ha Escogido No Te Puedes Ir No Te Puedes Ir De Este Lugar Si Necesitas Al Señor Jesús Solo Ponte En Pie Y Dígale Señor Aquí Estoy Aquí Estoy Señor Esta Es la Atmósfera Esta Es la Atmósfera Que Dios Está Preparando Para Que Tú Puedas Rendir Tu Voluntad Para Que Puedas Rendir Tu Voluntad Y Le Puedas Decir Señor Mis labios Señor Y Que Puedas Decirle Señor Yo Te Ofreso Un Canto De Amor El Señor Está En Este Lugar Me Has Escogido Un Adorno No Te Puedes Ir De Este Lugar Un Instante Más Un Último Llamado Más Un Último Llamado Más Para Ti Que Tú Quieres Experimentar Lo Sobrenatural De Dios Me Haces Conmigo Solo Ponte En Pie Para Que Dios Haga El Milagro Y Que La Gloria De Dios Se Manifieste En Tu Vida En El Nombre De Jesús Con Mi Vida Señor Con Mis Labios Señor Una Elección Eterna Ahora Iglesia Te voy a Pedir Que nos Jogamos En Pie A Todos Hermanos Y Vamos A Darle Gloria al Señor Y En A 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 Y Que Tú Puedas Decirle Al Señor Ahora Mismo Y Le Puedas Cantar Con Todo Tu Corazón No Hay Acusación No Hay Acusación Para El Que Está En Cristo Jesús Por El Contrario Por El Contrario Yo Necesito Que Tú Le Digas Ahora En Esta Noche En El Nombre De Jesús Dígale Padre Mi Corazón Oh Sí Señor Abre Tus Labios Dígale Señor Has Puesto En Mí Un Cántico Nuevo En El Nombre De Jesús Un Cántico Nuevo Has Puesto En Mí Oh Sí Señor Cantó De A La Baza En Mis Labios Hay Adoración Y El Cantico De Oh Sí Señor Alabanza En El Nombre De Jesús Un Cantico Nuevo En El Nombre De Jesús Has Puesto En Mi Regocíjate Ahora Regocíjate En la Presencia Del Señor Dígale Señor Gracias Hay Adoración Señor Y El Cantico De Mi Corazón Eres Luz Elegido Escogido Un Cantico Nuevo En El Nombre De Jesús Has Puesto En Mi Oh Sí Mi Dios Cantó De Alabanza En Mis labios Hay Adoración Y Y El Cántico De Mi Corazón Has Puesto En Mi Cántico Un Cántico Nuevo Has Puesto En Mi Cantor Un Cántico Nuevo Has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Oh sí Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea el honor Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia Señor. Porque tú nos has escogido en un llamamiento eterno Señor para estar contigo en una eternidad. En el nombre poderoso de Jesús, permítenos en esta noche mi Dios, el poder afirmar nuestra fe, el poder saber que hemos sido escogidos para poder estar Señor en una eternidad contigo. En el nombre de Jesús, que sea tu presencia Señor con cada uno de nosotros, no te apartes, dígale Señor, no te apartes de mí, no te apartes de mí Señor, te necesito. Te necesito, te necesito Señor, porque sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús Señor afirma nuestra fe, ayúdanos a perseverar, ayúdanos Señor a permanecer. Que toda situación contraria, Madre de la gloria, que haya querido intervenir en nuestra relación Señor, sea ahora mismo purificado por tu Santo Espíritu. Y que seas tú Señor consolándome ahora, que seas tú mi pronto auxilio. En el nombre de Jesús Señor, mira en esta noche de bendición donde hemos Señor logrado que tus hijos regresen Señor. Y que muchos reconozcan que tú eres el Señor de sus vidas. Nos comprometemos como ministerio Señor a estar pendiente de ellos, para que su fe Señor continúe firme. Para que su fe Señor continúe en avanzada como la luz de la aurora, que venga aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. En el nombre de Jesús Señor ponga un vallado de protección alrededor nuestro. Señor, Señor te pedimos que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida. Llévanos en paz y llévanos en bendición a nuestras casas Padre. Sabiendo que tu presencia, que tu llamamiento eterno Señor es real en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Dios.